El Cádiz Club de Fútbol visita el Atlético de Madrid el próximo domingo con la intención de competir ante un rival de gran entidad y tratar de sacar algo positivo ante el conjunto rojiblanco. Mermado por el esfuerzo de los dos partidos ante el Real Betis y Rayo Vallecano, el conjunto de Sergio González realizará variaciones que incluso pueden variar la estructura habitual. El técnico ha confirmado la baja de Fede Sanemeterio, además de Brian Ocampo y Martín Calderón, y mantendrá la duda hasta última hora de Luis Hernández con molestias en la rodilla. La idea es salir fuertes, salir contundentes para parar su primera embestida y a partir de ahí tener capacidad para también sumar pases, hacer daño, que ellos corran hacia atrás y que realmente les seas un rival incómodo y sobre todo competir. Al final es un equipo que sabes que con balón es muy bueno, pero sin balón también es muy bueno. Segunda jugada, los duelos, eso va a ser importante. Atlético de Madrid, Cádiz Club de Fútbol, el domingo a partir de las 9 de la noche en el Civitas Metropolitano con el arbitraje de Iglesias Villanueva. Atlético de Madrid, Cádiz Club de Madrid.